Continuamos con el diputado Enrique Cévez. Gracias, señora presidenta. ¿Me escuchan? Bien, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministra, por la participación de esta reunión. Es un gusto poder contar con su presencia. Usted abordó distintos temas en una presentación muy completa. Obviamente nos gustaría profundizar en varios temas. Voy a ir concretamente a algunas preguntas que nos gustaría después profundizar en esas respuestas. Usted mencionaba que según fuentes del propio Gobierno Nacional ha existido un incremento importante en las denuncias, sean tomadas en la línea telefónica o no, respecto a la violencia de género. ¿Con qué datos, si usted puede especificar, con qué registros se cuenta a nivel nacional para reunir toda esta información? Creo que sería importante trabajar en un registro único de casos de violencia a nivel nacional que pueda contemplar también las distintas realidades de las provincias. En este sentido, y en particular respecto de la última medida donde se habilitó los establecimientos de atención a la víctima, y con esta situación que son los gobiernos provinciales quienes regulan o administran el anglamiento y este tipo de trabajos, bueno, ¿cuál es el grado de implementación que se dio a lo largo de lo ancho del país? Porque sabemos y hay reclamos de que algunas provincias no han tenido un buen resultado en la implementación de esta autorización. Hay una pregunta concreta en torno a si se ha previsto o si se ha considerado tener un protocolo de actuación a nivel nacional único para abordar las situaciones de violencia en el marco de esta cuarentena y particularmente de este aislamiento social obligatorio. Dos cuestiones referidas a la cuestión socioeconómica que usted también mencionaba, ministra. La pregunta concreta es si se prevé una asignación económica específica accesible e inmediata para las víctimas de violencia de género. Hace unos días, como usted mencionaba, se anunció un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social para incorporar al programa Potenciar Trabajo. Bueno, queremos saber si estas decisiones se pueden hacer efectivas, cuáles son los tiempos previstos para que ese ingreso sea real y cómo se va a garantizar desde el Ministerio para que no pase lo mismo que sucedió en algunos casos con el ingreso familiar de emergencia. Y por último y en el mismo sentido, nos preocupa la situación que usted también mencionaba de vulnerabilidad económica que atraviesa muchas mujeres y diversidades entre otros casos el de las madres solteras o sostén de hogar que cuentan con trabajos que son precarios e informales y que no pueden generar ingresos para sostener la economía familiar la misma problemática que tiene la población LGTB y en particular personas trans y trabajadores y trabajadores sexuales que tampoco pudieron ingresar al IFE pero tampoco al programa que usted también creo que mencionaba Hacemos Futuro. Bueno, queríamos saber si se va a asignar una compensación económica para estos sectores en particular. Muchas gracias Ministra y muchas gracias Presidenta. Muchas gracias. Gracias.